La fórmula presidencial del partido Vamos presentó el plan para la creación de su gabinete de gobierno en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de febrero. Luis Membreño, jefe de campaña de Vamos, explicó que todo salvadoreño tendrá la oportunidad de aplicar a un cargo público. Sin embargo, contratarán a dos empresas para que hagan la selección de personal. No va a ser a dedo, no va a ser en base a las personas que hayan trabajado en el equipo de asesores o en el equipo que ha estado trabajando en la campaña política, sino que van a ser los mejores talentos del mundo de salvadoreños que estén en cualquier lugar del mundo, que quieran participar, que quieran colaborar, que quieran contribuir. Primero va a tener una entrevista con los tres y de esa manera verá con quién tiene una mayor afinidad, digamos, para poder de esa manera elegirlos. Porque al final de cuentas muy probablemente van a ser personas con currículums muy fuertes en su campo, van a haber sido evaluados realmente en todos los aspectos de su vida personal y demás y profesional y ya será nada más un momento en el que tendrá una preferencia personal el candidato, el presidente electo en ese momento y que él tendrá entonces la última palabra. Además, Membreño destacó que Vamos trabajará para reducir el déficit fiscal y crear inversión en el país. Por lo tanto, para poder cambiar eso, lo primero que vamos a tener que hacer es un ajuste fiscal que nos va a llevar a una reducción del déficit hasta terminar en 1.5% del PIB. Ahora, ¿qué es lo que queremos al final de cuentas? Que la relación entre deuda y PIB tienda a caer desde el 74% al 51% del PIB al final de la administración. Y de esa manera entonces equilibrar las finanzas públicas, equilibrar la tendencia de la deuda, tener una economía mucho más sólida, una economía mucho más productiva, una economía mucho más innovadora. Y con eso entonces poder generar más empleo, generar más impuestos y generar mayor bienestar para la población.